Para acá, para acá Ah, salieron del arbusto, salieron del arbusto Simón, Simón, déjalos, déjalos, están corriendo igual Hice un chido de daño a uno de ellos Es un John Wick Muerto uno ¡Pela naaa! Lo voy a arrastrar, lo voy a arrastrar, lo voy a arrastrar Sólo queda del agua, sólo queda del agua El de John Wick no tiene escudo? Gracias Fidel, gracias Fidel Gracias Fidel Fidel Avientame ahí en la duna Fidel, avientame en la duna Banda, Banda, cuidado, Banda, cuidado Hay un equipo aquí, aquí, aquí Tomás, por esa ya wey Estaba cogiendo el otro wey, ya lo vi, ya lo vi Ahí llega la banda, ahí llega la banda No, no Me estoy poniendo fino, me estoy poniendo fino, me estoy poniendo fino Yo no tengo curativos, Banda, ya estoy seco Ya, yo no tengo curativos, Banda, yo estoy seco Yo ahorita he tenido, yo ahorita he tenido Ya, güey Está, está en la izquierda, en la izquierda I'm out Recargando, recargando, recargando Vamos bandamones una vez Eh, nos llegó alguien Banda, 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 banda Banda, banda, banda Ya nos están queriendo dar la vuelta Por la izquierda Yo no tengo nadie Le bajé los cus en frente a uno Una tilina, güey, una tilina Ay, cabrón Que buena granada Aquí hay uno, aquí hay uno Tengo dos chocs más Aquí estoy aquí, Huberto, banda Tengo dos chocs más Y ya es todo Pela, anda Uh Es el yo Bajado Ahí están los demás Bajada otra, ahora queda la tilina La tilina está acumulando Si vamos, si vamos, ahora queda la tilina Están dos andras más a lesionarse Ah, ya, te despieras, te despieras Te despieras, te despieras Puta es F***ing girl Ha 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 It's a report Ah, ya manda win